Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sousage Amigos, hace un tiempo me salió este vídeo, pero hasta ahora no me he dejado entrar O mejor dicho, ver lo que es Se supone que es el resumen de mi año He puesto la cuenta principal y por cierto Toma la batita Por cierto, ya sabéis que desde el día 21 hasta el día 27 Estaré en directo en mi canal de Twitch, Caramelo Oficial Con drops de Rainbow Sousage, ¿vale? Así que estaréis desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche si hace falta Vale, unas 12 horas diarias más o menos Así que, ahí lo tenéis, ¿vale? Por cierto, tendréis el link de esto justamente abajo Para que lo podréis utilizar y ver vosotros, ¿vale? Para que así podáis ver cada uno de vosotros Cómo ha sido vuestro año de Rainbow Sousage Aunque sí, todavía queda una última temporada Pero bueno, ya han hecho este vídeo Y que obviamente quiero, en este caso, que me digáis abajo Los números o las estadísticas o lo que os ha puesto De vuestro vídeo, ¿vale? Ya que yo tengo que decir que aún no lo he visto Pero vamos a verlo justamente ahora Por cierto, al igual que he dicho que desde el día 27 Hay drops en mi canal de Twitch, ¿vale? De Rainbow Sousage, tenemos alfapack de eSport Tendremos bundles y cositas así También tenemos un sorteito en mi Instagram ¿Vale? Justamente de un martillo como este Bien chulete, ¿vale? Justamente es sencillo, ¿vale? Solamente tenéis que seguirme Dar like y mencionar a dos personas esta publicación Así que, amigos Mi canal de Instagram Es Caramelo barra baja ESP Simplemente se me ha que decir Vamos a ver esto Voy a dejarlo así en pequeñito Porque quiero Tengo que decir que no lo he visto, ¿vale? Son dos minutos y cuarto y no lo he visto Y voy a dejarlo así, ¿vale? En lugar de que sea grande Pero bueno, vamos a ver lío Vale, vamos a ver Hola, Caramelo Lo he dicho en mi cuenta principal Este es el resumen De tu progreso este año Pero Empezaste el año con 70-80 asesinatos A ver, tengo que decir que actualmente no juego Mucho La verdad, no me voy a caer No juego apenas A ver, jugar, jugar Juego lo que está en directo Grabar, etc Pero como tal, jugar así por mi cuenta No, la verdad que no Eres Imparable ¡Sí! ¡Hostias! He jugado 46 horas este año Impresionante, amigo Impresionante A ver, tengo que decir que tengo varias cuentas ¿Vale? Con las que juego O las que Sí, las que tengo para jugar igualmente Tampoco Creo que tenga Muchos más jugadas Con las demás De hecho, con esta Creo que he jugado bastante más Por el hecho de que Tema eventos Tema Error to diamond Que hice unas 30-40 partidas O sea No sé, cuantísimo Los amigos En fin Y esta gente del 30% El mejor victorio y derrotas Es una mierda, vaya A quién le gusta perder el tiempo Pues a mí se ve que no ¿Verdad? Tema que entrar novedades Has jugado con Azami Y has tenido un KD de 2.0 de victorias O sea, un esto ¿Es tu nueva gente preferida? No sé, a ver Está chéveremente para la gente Que lleva un poquito en el juego ¿No? Y así como para animarlos A mí, por jugar 10 partidas con Azami Y tener eso Como, bueno, amigo Llevo 7 años ¿Vale? O sea, mi agente favorito Por jugar 10 partidas con él Bueno, no sé Demon Bale Has arrasado ¿Por qué? Con un 1.5 de victorias derrotas ¡Wow! Soy tremendo Impresionante ¡Wow! Soy buenísimo ¡Qué locura! Demon Bale Mi mejor temporada Has conido ¡Wow! El rango más alto de este año Pues sí Pero si no jugué Madre mía El rango más alto de este año Es porque no ha contado También en la tercera Tío, entonces esto está mal Que te cagas Porque la principal Bueno, actualmente Estoy en Platino 2 Haciendo historia ¡Qué locura! Tu perseverancia Tiene recompensa Con de 128 premios ¿De qué? Tú tienes que acabar las cosas Has completado todos los Battle Pass Hombre, ya que me los dan Tendré que acabarlo, ¿no? Digo yo Impresionante Gente, no recuerdo La de Lolo 1, ¿eh? Yo creo que fue En esta nola anterior Que jugué las 10 Para que me diera el muleto Vamos Y dudo que sea mucho más Vaya Has logrado 5 victorias En solitario Entiendo que de Ranked Entiendo que de Ranked Vale, eso sí que puede ser Porque he jugado He jugado todas las Ranked Como ya sabéis, compadre Por el resto de demo Y la verdad es que jugué en solitario Porque así todas ganabas Has demostrado una sinergia De equipo con Sin duda Tu mejor compañero es Entiendo que será Pablo La verdad Es que no queda otra ¡Ari! ¡Madre mía, Ari! What the fuck? A ver, Ari Joder, me cae sube Sube buena gente Pues yo pensaba que iba a ser Pablo Claro es que con Ari He jugado hoy mucho Pero claro He jugado en los eventos En casuales En un Ranked Claro, es cierto Sí, joder Pensaba que iba a ser Pablo Fíjate ¡Ari! ¡Eh! No, no, no Tremendo Tremendo y me argentino Ya que habéis conseguido 23 victorias juntos Pero ¿Qué clase de victorias? Porque yo con Ari No he jugado en Ranked Y si he jugado en Ranked No he hecho con esta cuenta ¿Sabéis? ¡Vaya duda! Somos unos máquinas Somos unas máquinas Cuando jugué juntos El ratio De asesinatos muertes De Ari A ver Da miedo Bueno, a ver En serio Mejor apartarse No lo pone No lo pone No lo pone Madre mía No lo pone O sea, es un copo y pega Yo creo Eso es verdad Aprende, Ari Aprende Madre mía Es increíble habilidad ¿Qué comienzo Tan impresionante? Ah, impresionante, tío A ver Yo esto me he hecho una risita La verdad Esta es entre nuestros Mejores jugadores Por supuesto Claro que sí Entre los que quedan La verdad Esto ya es una reliquia Amigo, es una reliquia No lo pone Siga así Joder A por otras 48 horas Ese año que viene Guau También tiene una cosa Solo has juntado Estadísticas De estas dos últimas temporadas ¿Sabes qué es lo peor? Que es que Yo con la principal No juego Ranked Con la que juego Ranked Con la de Solo Q Podría meter ese igualmente De hecho vamos a verlo Yo creo Vale, gente Me he dejado, ¿vale? Después de un par de intentos y tal Bueno, he puesto todo eso Así que al principio sí Vale, esta es la cuenta Con la que juego Ranked Pero vamos Que tampoco es una cosa Yo no sé cuánto he jugado Creo que habré jugado Bueno, es que creo que He podido jugar hasta menos Yo creo, ¿eh? ¿Dónde te prevé eso este año? Porque esta es la cuenta Que yo utilizaba La verdad es que no me acuerdo Bueno, esta es la cuenta De sin asciso A ver, empezaste desde el año 703 Vale, ya de primeras Creo que he jugado más Con esta cuenta Porque el otro tenía 600 y algo Eres Imparable Soy una máquina Ha jugado 57k He jugado 3 horas más Vamos, gente En total, resumen Habré jugado unas 120 horas Este año R6 Ojito ¿Vale? Entre una cuenta y otra Y sumando a lo mejor A la vida del cobre Que he podido jugar alguna que otra más Pero vamos La vida del cobre Han sido 30 partidas Y de hecho no ha sido Ni con mi cuenta, me parece No, de hecho no Fue con un suco 2,3 de victoria de derrotas ¿Es tu agente preferida? Soy Narciso Bueno, claro Es ese nombre En The Mobile has arrasado Claro, es que solo Juntas estadísticas de 2 Con un 1,7 Presion Vector Glare Vector Glare Claro, ves Con esta es la que jugué Ranked Y también doy una cosa Vamos a ver aquí Estadísticas de Resistar Vamos a ver la de Soy Narciso ¿Vale? Lo podemos ver justamente Si, acepto Soy Narciso Vamos a ver cuántas partidas Hemos jugado, ¿vale? A ver Me lo pone aquí ¿Ves? Si es que tampoco he jugado Apenas tú Eh, 40 partidas 60 Eh, car Se ha jugado una media De 40 partidas Por temporada, tío 25 cluches Cluchesitos La misión Del 14 del 9 No sé con quién pasó No sé con quién pasó, ¿verdad? A ver ¿Quién ha sido aquí Mi, 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 mi Esto? Ah, este es Pablo Claro, este es Pablo 6 historias juntos Claro, que tampoco jugué Mucho con él De hecho, habré jugado Eso, 6 partidas Vaya No, bueno Algo más Uf, palitos Palitos, palitos Daniel Claro, este es Pablo Pero claro, esos son Arranques del solo Q ¿Sabes? Superes Ah Claro que sí En disparos a la cabeza Que comienzo Tan impresionante Estás entre nuestros Mejores jugadores Y sigue así El resto Del año Wow Impresionante Na, na, na Tremendo Bueno gente Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado Lo hecho Tendréis este enlace Abajo en la descripción Y bueno Simplemente con darle al enlace Loggearos con vuestra cuenta De Ubisoft Pues listo Vale amigos Bueno Pues la verdad es que Sí, habré jugado 120, 330 horas Qué locura Es que he estado viendo Y no creo que tenga Más cuentas con las que haya jugado Este año ¿Sabéis? O sea, he jugado con la principal Que han sido sobre todo Casuales, eventos Un Ranked Y Ranked Para el Road to Diamond Y poco más Pero bueno Amigos Un placer de la música Que te pide Con más y mejor Y sí Vuelve en la Bata Gamer Adiós amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo